...grupero muy especial, está con nosotros Rosy Arango, para interpretar lo más sabroso de su repertorio. Y tendremos un poco de rock and roll también aquí, así... Y comenzamos. También en Tucson, Arizona. Su estancia en estos lugares ha sido fundamental en su carrera artística, ya que se decidió por dos géneros muy populares en ambos lados de la frontera, la música ranchera y la grupera. Ella es Rosy Arango y está aquí en Un Nuevo Día. Y nos presenta Pensamientos Rojos. Aquí está. ¡Bravo! Bienvenida, Rosy. Si sales al ruedo a la tarde, te empiezas de vivir ahora. Te lo digo en broma, pero en mi boca, hay mil besos que me vuelven loca. Creo que no lo tengo en broma, pero en mi boca, hay mil besos que me vuelven loca. No conservar desde la cordura y no confesar de esta locura de amor. Pensamientos Rojos. Pensamientos Rojos. Cruzan por mi mente y llegan al centro de mi corazón. Pensamientos Rojos. Como mil hogares. Como mil hogares. Como mil hogares. Hay de imaginarte en mi habitación. Baciándote de mí, llenándome de ti. Palomas rojas cruzan por el aire. Palomas rojas cruzan por el aire. Palomas rojas cruzan por el aire. No perdones mi vida, ni mi desenfado, de querer despertarme a tu lado. Pero es que... Pensamientos Rojos. Pensamientos Rojos. Cruzan por mi mente y llegan al centro de mi corazón. Pensamientos Rojos. Como mil hogares. Al imaginarte en mi habitación. Al imaginarte en mi habitación. Baciándote de mí, llenándome de ti. Palomas rojas cruzan por el aire. Pensamientos Rojos. Cruzan por mi mente y llegan al centro de mi corazón. Pésame tus rojos, como mi roguera, alma sin arte en mi habitación, vaciándose en mí, llenándome de ti, palomas rojas cruzan por mi mente, pésame tus rojos.